Hoy estamos lanzando la nueva Amarok, que si bien ya se lanzó hace unos días, hoy hacemos la presentación para todo el público de San Luis. La preventa fue espectacular, pero sobre todo Amarok es un producto que entró en las casas, entró en el público y sobre todo entró en el público de San Luis. San Luis es uno de los lugares que más adopta las pick-ups como vehículo de manejo. Y la Amarok, después de mucho tiempo, hoy es líder absoluto del segmento de pick-ups. Pensá que nosotros inauguramos en el 2009 la concesionaria y en ese entonces no había pick-ups. Tiempo después se lanzó la pick-up y había muchas dudas acerca de si iba a poder trascender, si iba a poder ocupar un lugar de liderazgo, porque ya había otros competidores en el segmento que tenían historia. Y hoy, si nos vamos para adelante, al 2024, la trayectoria que hoy tiene Amarok en los clientes es increíble. La usan para viajar, la usan para el día a día. Realmente ya Amarok entró en la casa de la gente. Bueno, principalmente mantiene la motorización, que es una motorización espectacular, sobre todo la V6. Cambió el frente, cambió la parrilla del frente, le ingresó nuevos LEDs, ingresó más tecnología, le cambió la pared trasera del vehículo. Realmente hay muchas novedades, pero de vuelta, la esencia del vehículo es el motor y la tecnología. Yo uso todos los días Amarok y estoy feliz de usarlo en la ruta, usarlo en el campo, usarlo en la ciudad. Realmente una vez que uno usa la Amarok es muy difícil bajarse de ese vehículo. Es cómodo, tiene una ergonometría espectacular. Mis hijos me piden que venga siempre con la Amarok a mi casa. Así que la verdad que es un vehículo muy bueno para todos los días. No, a San Luis estamos hace 15 años, estamos felices de estar en esta provincia. Hemos aprendido a relacionarnos con los puntanos. La verdad que tanto el producto Amarok como la conciera de autos mediterráneos están muy bien posicionados en la provincia. Con el cambio de gobierno y la salida de las restricciones de importación, Volkswagen va a tirar toda la artillería con todos los productos, con todos los segmentos y se viene un 2025 lleno de novedades.